Y esa seriedad, porque hoy saliste toda fichu a la disco Pa' que un traguito me enreda, jate, al final se nos va a dar Baby, yo sé, y yo la veo Como lucen todas las luces, yo la quiero Esa carita y nena buena, no la creo Prendemos en el VIP y nos vamos a fuego Tú y yo de negro, hoy va a haber entierro Dime si tienes novio, que te noto escondía Y esa cara de odio, como que te riba Lo que te pusiste, procesé maquillar, eh Si tú fueras mis ojos, verías tu nalgares Desde aquí, en tu pit Vamos a prender un blunt, tengo push y blue dream la noche mil No vamos a dormir Son las tres y estoy en ti Mas tú vas a caer después tu refill Que cabrón, vete sonreír Estábamos borrachos y subimos un reel En mi casa, hasta mi cama Si no tienes pa' donde ir Baby, ya te siento latir Y si llegaste pa' donde vi Es que me viste yo mirando Por los espejos y esa seriedad Porque hoy saliste toda linda pa' la disco Bebé, un traguito, ven relájate Al final se nos va a dar Baby, yo sé Y yo la veo Como luz entre las luces Yo la quiero Esa carita es niña buena No la creo Yeah Prendemos en el VIP Nos vamos a fuego Tú y yo de negro Mami, ¿por qué tan fría? Si esta noche andamos clias No tienes gas, tú y yo no es la mía Date una cacha pa' que te ría Bebé, rompe el suspenso El filio es el incienso Yo voy pa' tu cuarto Yo no voy pa' la frenso Yeah Yo estoy inmenso Con ese culo inmenso Venimos, damos humo Hasta que se ponga denso Somos parceros La baby en calle La baby en quiero Yo le hago coro Como los arceros Parcia con grillas Pero no es cuero Que esa seriedad Porque hoy saliste toda linda Pa' la disco, bebé Un traguito, ven, relájate Al final se nos va a dar Baby, yo sé Y yo la veo Como luz entre las luces Yo la quiero Esa carita y nena buena No la creo Prendemos en el VIP Y nos vamos a fuego Tú y yo de negro Hoy va a haber entierro No la quiero No la Union No la速ete No la активachts No la mins No laρί Reviews No la vampligación No la marriages No laiani No laitative No la verbal Gracias por ver el video